El traje de Benito Juárez, la camisa de Pancho Villa, el vestido de María Félix y los zapatos de la Emperatriz Carlota son parte de la exposición Hilos de Historia, indumentaria del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, del 17 de marzo al 17 de julio. Visítela en el Museo del Noreste frente a la Macroplaza. Martes y domingo todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.